Los nuevos herederos de Zapata, un siglo en la resistencia, 1918-2018, es una historia del movimiento campesino mexicano, no de la fase más habitual, de los 10 años de la revolución, de la segunda década del siglo, sino precisamente de los 100 años de la pos-revolución, de la centuria que transcurrió a partir de 1917, en que se firma la Constitución, 1918 en adelante. Son 100 años de movimiento campesino, son 100 años de lucha campesina, son 100 años de violencia, de represión, de cárcel para los campesinos, en cierto modo tan importantes, tan trascendentes como los 10 años anteriores. Hay la idea de que con la revolución campesina, con la revolución de 1910-1917, la reivindicación de los derechos de los campesinos culminó con un artículo constitucional en que se consagraban. La verdad no es así, los campesinos tuvieron que luchar después, en los años 20, en los años 30 con el apoyo del gobierno de Cárdenas, en los 40 con los gobiernos contrarrevolucionarios, y ahora en el arranque del nuevo milenio, para que lo que habían peleado en la revolución finalmente se cumpliera. Este libro se ocupa de esto, y en su segunda mitad, de los años 70 hasta nuestros días, en alguna medida es mi propia biografía política, que ha transcurrido caminando al lado de las organizaciones campesinas, por un periodo largo ya, 50 años, los que van de 1970 a los arranques del nuevo milenio.